Soy el Dr. Guillermo Porras Cortés, soy especialista en medicina interna e infectología. Soy el jefe de medicina interna del hospital. En esta ocasión voy a hablar sobre el diagnóstico molecular de las enfermedades infecciosas. El proceso diagnóstico de las infecciones ha venido evolucionando y tradicionalmente hemos basado el diagnóstico en el cultivo. ¿Pero qué sucede? Una buena proporción de las infecciones no se lograba saber cuál era el microorganismo o el microbio que las producía. ¿Por qué? Porque a veces no crecía en los cultivos, es decir, el microbio no logramos identificarlo. O si crecía, se demoraba el diagnóstico. ¿Cuánto tiempo demora? A veces un cultivo puede demorar hasta 48 horas o incluso si los cultivos son de sangre o de algunos líquidos del cuerpo, el cultivo puede demorar hasta más de tres días. ¿Qué sucede? El diagnóstico de las enfermedades infecciosas ha venido evolucionando. Y ahora contamos con el diagnóstico molecular. ¿En qué consiste el diagnóstico molecular? El diagnóstico molecular lo que hace es detectar el material genómico, es decir, el material propio del gen de las bacterias o de los virus o de los parásitos que están produciendo infecciones en el ser humano. En ese sentido, el hospital Vivian Pelas está a la cabeza, por decirlo así, de la tecnología en el diagnóstico de las infecciones en Nicaragua y en la región centroamericana. Posee dos plataformas diagnósticas moleculares, una que se denomina Gene Expert y otra que se denomina Film Array. Estas dos plataformas, que son unos métodos diagnósticos de alto nivel científico y se utilizan en Estados Unidos y en Europa también, permiten que en cuestión de en promedio una hora nosotros tengamos el diagnóstico de algunas infecciones. Un ejemplo, con el Gene Expert uno puede tomar una muestra, sobre todo si estamos en un contexto de epidemia de influenza, y tomamos una muestra a través de un hisopado de la nariz o de la nasofaringe, y podemos hacer el diagnóstico de influenza en un promedio de una hora. Obviamente esto va a depender también del volumen de pacientes, ¿verdad? Si hay mucho volumen de pacientes, esto puede demorar un poco más. ¿Pero qué permite eso? Sabemos muy bien de que a veces hay una sobre prescripción de antibióticos. Influenza es una infección viral, de tal manera que esto permite y ayuda al médico a tener una mejor decisión en cuanto al tratamiento para las infecciones respiratorias. Si el diagnóstico sale positivo para influenza, entonces el médico dice no voy a prescribir un antibiótico, y por el contrario prescribe un antiviral como es el caso de Oseltamivir. Entonces uno mira en la práctica real cuál es la utilidad del diagnóstico molecular. Igualmente, en el caso de Filmarray, que son paneles, el Filmarray tiene un panel respiratorio, y esto hace que uno pueda tener una identificación no solamente de un virus, sino que de múltiples virus y de otros patógenos respiratorios, es decir, de otros microbios respiratorios que pueden estar produciendo una infección. También tenemos paneles para infecciones gastrointestinales o diarrea. Tenemos paneles para infecciones del sistema nervioso central, como meningitis y encefalitis. Y tenemos un panel que se llama panel de sepsis, que se utiliza para identificar los microbios que pueden estar produciendo infecciones en el torrente sanguíneo, en la sangre, lo que antes se conocía como septicemia, ahora se conoce como sepsis o bacteremia, pero que también puede ser utilizado en otros líquidos corporales. ¿Qué puedo resumir yo? Que tenemos tecnología de avanzada en el diagnóstico de las infecciones, que esta tecnología es altamente sensible, que lo que hace es detectar el material genético, el material genómico, el gen de la bacteria, de los virus o de los parásitos en diferentes muestras. Tenemos las plataformas más avanzadas en el hospital Vivian Pelas, que son las mismas que están utilizando en hospitales reconocidos de Estados Unidos y de Europa. Estas plataformas son la plataforma GeneXpert y la plataforma FilmArray. Y que nuestros pacientes se benefician porque nosotros los médicos, los proveedores de salud, tomamos decisiones de manera más temprana y más acertadas en cuanto a la decisión terapéutica y diagnóstica. Muchas gracias.